Buenas noches, amigas y amigos de Epimundo. Las Epimundo Night se vinieron más azules que nunca. Estoy en el periodo azul, como Picasso. Tuvo periodo azul, periodo rosa, periodo cubista, periodo borracho. En una época porque sé que se ponía bastante picú Picasso. Pero bueno, él tenía también otros problemitas. Así que no vamos a hablar de un solo problema de él, sino que vamos a hablar un día de todos los problemas. Yo tengo un gato mágico que está por abrir la puerta de mi aldea. Y ahí se puede ver todo el rancherío que tengo. Así que voy a cerrar y vengo. Listo, gracias por la comprensión, público amable de Epimundo. Vamos a jugar Indian Battle, la batalla del indio. Este es un juego controversial, muy controversial. Porque básicamente se basa en matar aborígenes. A lo que te dedicas como jugador, acá, así, puesto acá. Aguita de hoy. Aguita de hoy es matar, digamos, indígenas o gente nativa americana de Norteamérica. Entonces vos sos un cowboy. Ustedes saben que la conquista del desierto se hizo a sangre y fuego. Eran como que los iban cagando a tiro a los indios. Los indios iban rajando como podían. A veces se contragolpeaban, por supuesto. Pero lo hizo la gente. No lo hizo como aquí la campaña del desierto. Roca la hizo, le hicieron a un homilico y se la dieron a... La cagada que hizo Roca ahí, que se la dio a unos ingleses, ahí se la dio a unos amigos. Ahí se la bancaron. Te cagaron a tiro. Bueno, te cagás a tiro. Siempre fue así la humanidad. Siempre se han choreado la tierra las personas. Así que contra eso no puedo decir mucho. Te viene un tipo que te tira un tiro, te le tira otro tiro. Pero claro, resulta que este juego, que es de 1980, pasó 100 años después, cuando se cagaron a tiro con los indios. Y así todo, mucha gente protestó y dijo, escúchame, vos taíto, porque son los japoneses de taíto. Para vos te parece una pelota UD porque vos sos japonés. Pero yo, que soy comanche, agachate y andas a juntarme la moneda, le dijo el de comanche. Que el japonés se cagó todo y obviamente pidieron, no pidieron disculpas de nada. Todo esto lo estoy inventando yo, perdonen. Ya estoy divagando, a saber a dónde iba a terminar. Menos mal que me corté antes porque ya iba preso. Estaba buscándole la vuelta a esta historia. Pero posta, posta que es controversial. Posta que en 1980, tanto matar indio, tanto matar indio, ya estaba a ver tan piola. Sin embargo, acá en Epimundo valoramos la idea de que los juegos son de cada época y están también parodiando algo. Porque el japonés, el tipo que es japonés, el tipo que es un salaryman y lo único que quiere es divertirse. Quiere pop, quiere city pop para divertirse. Quiere llegar a la casa, quiere que la mujer lo trate como rey. Que prepare los ravioles japoneses, ravioles japoneses para mojar en la salsa de soja. Los ravioles japoneses son como un sushi. Y bueno, el tipo que quiere, quiere ver cosas que le agraden, quiere ver confort. Él quiere entrar a una zona de confort realmente. Y la zona de confort puede ser capaz lo de las películas de vaqueros, las películas del oeste. Ahí son cosas arquetípicas, no es que es real, no representa ni un tema moral, ni un tema histórico. Es un tema de narrativa. Está el camino del héroe, está el jovencito que rescata a la dama, está el forajido, está el viejo sabio. Todas esas cositas lindas que el japonés quiere ver. Después el tipo se quiere cagar a tiros en 1980. Dejalo tranquilo, nena, que en 1980 al japonés tirarle tiro a los indios. Y acá en Epimundo, que Dios me perdone, que Dios me perdone, le vamos a tener que tirar un tiro al indio. Indian Battle, Taito, 1980 para arcades. Y bueno, las cosas antes eran más simples. Por ejemplo, este juego es monocromático. Es un monitor monocromático en esencia. Aquí por supuesto lo estamos emulando en el MAME. Pero ven que ahí está pasando un pterodáctilo, no sé qué poronga es. Y se ve la parte de arriba púrpura, violeta, púrpura. Yo no sé si púrpura corresponde que lo diga una persona como yo. O es mucha disonancia cognitiva que un tipo que putea como yo diga la palabra púrpura. ¿Qué opinan? El caso es que ven que están cortados algunos colores. Ahí está mitad púrpura y mitad blanco. Está 30 points. Está amarillo y verde. Es porque tiene unos celofanes puestos, pegados, supuestamente, en la máquina original. Y esto es monocromo, pero con unos celofanes estratégicamente colocados. Que generan cierta estroboscopia cuando los enemigos pasan, transversan al 10 la pantalla, cual chorizo, mariposa, de manera vertical. Y basta de ser pelotudeces, vamos a poner una ficha y vamos a jugar. Gallery Shooter. Miren la musiquita, ¿no? Bueno, Gallery Shooter que tenemos que matar tantos indios. Uy, boludo, qué mal que estoy. Espera, esperen, eh. Que no te toquen, eh. Y que no te toquen los indios ni las flechas. Qué mal que estoy con la puntería, boludo. Bien. Vos dejá que me acomode, eh. Quizá necesito... Si se ponen atrás del cactus, los podés matar igual, eh. Mirá. O sea, no hay que claudicar. Hay que tirarle al indio y al cactus. Porque capaz detrás de un... Detrás de cada cactus hay un indio escondido. Así que, gente, tírele un tiro al cactus. Déjenme romper la pelota. Más si usted es un vaquero. Si usted es un cowboy. Ahora, ¿qué mierda tiene que ver el cowboy con estos tipos que matan indios? El cowboy era un chabón que llevaba vacas. Un vaquero. Mentira que estaban tan calzados todo el tiempo. Había gente calzada, pero anda que este tipo... Eh, boludo. Tengo que empezar a matar gente porque me van a cagar a tiro acá, eh. Este te atrae el cactus, puto hijo de puta. Bien. ¿Qué ha dado? Ese te agarra, pero no te mata. Ese que aparece abajo en el piso, te agarra, pero te retiene. Y esta diligencia no ataja las balas enemigas, sino las tuyas propias. O sea que es una verga cósmica. Y ahí me agarraron entre dos. Hicieron la penetrox. Es como una cremita que había en la época del oeste. Una cremita hecha a base de asbesto y estiércol. Pero la puta madre que lo mario que mal que ando con la puntería. ¿Saben que yo a veces ando bien en estos juegos? Y a veces soy un pelotudo que parece que me hubiera hecho la cucarda de jugar. Pero posta, yo estoy... ¿Ven que soy un pelotudo? Pero eso es porque estoy demasiado tiempo en este nivel, boludo. Porque no estoy pudiendo meterle tiros. ¿Ven? Eso está bueno porque el caballo vale más. Cuanto más lejos esté... Pero tengo que empezar a tirar tiros. ¡Tirá tiros, hijo de puta! ¿Por qué te quedás quieto? ¿Vos está que pienso que... Tengo que... Bueno, tengo que aflojar. Tengo que aflojar. Estás hijo de puta, ¿eh? Vení para acá. Vení, 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 vení. Vení. Cruzate. Cruzate, hijo de puta. Tomá, 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 tomá. Bueno, hay que agarrar todos los animales. Nunca lo hice en mi puta vida esto de agarrar los animales. Vamos a intentarlo igual. Ven. Pumba. Bakuni adentro. ¿Otra Bakuni? ¿Será que sos un ángel? Sí. Listo. Otra. ¿Y será que te agarro el caballito? No, no sé si te agarro el caballito. Y no sé si te agarro... Capaz no te agarro una mierda, boludo. Eso por pelotudo. Ahora sí, el caballito. Más vale el caballito en mano. Ay, sí, 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 sí. No. Ah. Ya de tu hermana. Sí. No seas, boludo. No, qué mal que estuve, boludo. Qué mal que estuve con eso del lazo. La verdad que me siento mal con lo que acabo de hacer. Soy un pajero. Yo tendría que renunciar ya mismo. Como Chacho Álvarez. Tendría que renunciar como Chacho Álvarez, con lo que hice recién. Pero me importa. A nadie le importa si ya no hay... Todos los Salerimán se murieron. Todos los indios se murieron. Todos los indios van al cielo. La nueva película de Disney. Pero la concha de tu hermana. Bien, le pedí al pajarraco puto este, ¿eh? Otro pajarraco puto. A vos, pajarraco puto. Bueno. Ah, el huevo también le pego y te da vida el huevo. No lo vi, no lo vi. Pisé mierda, ¿no? Pisé mierda. La concha de tu hermana, hijo de puta. Tomá, tomá. La concha de tu madre. ¿Qué? Puig se asustó con la... Miren, tiene Intermission como el Pac-Man. Tiene pantallas así, cinemáticas. ¿Te gustó? A mí me gustó. Una mierda, pero me gustó. Hay tantas cosas que son una mierda y me gustan. Ay, cómo me agarró, Sancho. No te podés mover más para la derecha. Me agarró contra un rincón a lo cabal. A lo cabal. Bueno, gente. Yo creo que es suficiente, ¿no? De Indian Battle. Yo creo que hemos jugado una buena partida. Vimos la primera Intermission. Fuimos de todo y además... Buen juego, ¿eh? Divertido. Divertido. Estuve jugando un par de pichines antes de arrancar acá. Pero me parece que fue mi mejor partida esta. Me parece que fue mi mejor partida. A veces hago la mejor partida en público para ustedes. Perdonen todas las pelotudeces que dije. Yo prefiero que nadie se ofenda con lo que dije porque... No... Cáyanse a lavar bien el hordo, ¿no? O sea, si se ofenden... Son unos hijos de puta ustedes. Yo nunca me equivoco. Yo soy el dios de mi canal. Gracias. 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 Gracias.